Despacio a David Fuentes, él es periodista de El Universal, especializado en seguridad y buen autor del libro Narco Ciudad de México. David, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Ania, buena tarde, buena noche, un gusto saludarte igualmente, a la orden. Oye, dice la jefa de gobierno que este es un caso especial, que no se trató de extorsión ni de robo. ¿A qué se estará refiriendo con eso de especial? Mira, hay que darle cierto valor a las palabras de la jefa de gobierno. En este caso, los primeros avances en la indagatoria han apuntado a que efectivamente, de momento, se ha descartado, digámoslo así, a que el ataque esté relacionado con la extorsión o que se trate de un robo en las asignaciones del aeropuerto, como ya hemos registrado en algunos casos. Hay información muy importante que se está trabajando con fuentes de nivel federal para apuntar y que apuntan precisamente a que posiblemente este sea un atentado directo, efectivamente, que tenía como objetivo principal el privar de la vida a este empresario que tenía o que tiene sus negocios en Cancún. Hay información que apunta a que todo puede estar posiblemente relacionado con los comercios o con el giro al que se dedica este empresario, pero no necesariamente con la extorsión. Si a esto le sumamos los avances que ha dado a conocer la propia fiscalía y la policía capitalina, en el sentido que esta célula criminal se dedica exclusivamente al sicariato, es decir, a cometer homicidios dolosos por encargo, bueno, nos da más o menos una idea de qué se puede tratar en este caso. Si a esto le sumamos que hay autoridades de nivel federal indagando el entorno, digamoslo así, como personal y laboral de este empresario, pues aparentemente nos da una idea de que no se trató de una extorsión y no se trató de un intento de robo más en las generaciones del aeropuerto capitalino. Ojo, hay que esperar a que las investigaciones continúen para determinar efectivamente si el objetivo principal era el empresario, era alguno de sus acompañantes, o en determinar también el por qué aparentemente la unión de Tepito contrató a este grupo de gatilleros profesionales, digámoslo así, para cometer este crimen también. Oye, justo te iba a preguntar, bueno, ¿la unión Tepito ya se dedica a ejecuciones por encargo? ¿Esta es la primera ocasión que se conoce de esto o ya hay antecedentes? No, te comento, la unión Tepito contrató, digamoslo así, los servicios de esta célula criminal para realizar este intento de homicidio, es decir, esta célula se alquila o se renta para diversos grupos o para las personas que puedan tener el acceso para contratar sus servicios, digámoslo así, para cometer este tipo de incidentes. En esta ocasión, no es que esa célula sea una decisión, digamoslo así, de la unión de Tepito. En esta ocasión, según la propia indagatoria aceptada en la Fiscalía Local, la unión de Tepito contrató a esta célula para cometer este crimen. Oye, y otra cosa que llamó la atención después de estos hechos fue cómo despidieron a este joven, ¿no? A Donovan, que habría participado en estos hechos y pues murió ahí en este ataque. Creo que llama la atención cómo llegaron pues estos motociclistas, parece que es pues una especie de, pues, del fenómeno, vaya, forma parte del fenómeno de la narcopultura esto, ¿no? Sí, así es. En este homenaje en el que tuvimos la oportunidad de presenciar, llamó la atención, bueno, una situación, ¿no? Sus familiares y sus amigos más cercanos, los más allegados, están por hecho, por asentado que Donovan murió en un accidente en motocicleta, es decir, de alguna u otra manera. No quieren aceptar que presuntamente este jovencito de apenas 18 años fue contratado por una célula criminal para cometer un homicidio, ¿no? Un homicidio que al fin de cuentas falló, pero esa era la intención o el objetivo. La otra situación y el por qué se realizó esta suerte como de homenaje es precisamente porque Donovan murió a bordo de su motocicleta y en el argot, motociclista, perdón, en estas personas a las que les gustan las motocicletas de pista, como se conoce comúnmente, cuando una persona pierde la vida a bordo de su vehículo, se realiza esta suerte como de homenaje. Tú recordarás un evento similar, la tragedia donde varios motociclistas perdieron la vida sobre la México por navaca, motocicletas también, a todos ellos por separado se les realizó este homenaje. Ahora con Donovan llamó la atención que se realizó en la explanada de la puerta 15 del autódromo y, pues, digámoslo así, no había algún permiso para que pudieran bajar el féretro en ese lugar. No le avisaron a ninguna autoridad, hay que decirlo también, no había ninguna patrulla cerca, por lo que se permitió este homenaje ahí en medio de este lugar, causando mucha expectación a las personas y a los usuarios que el domingo al mediodía, pues, pasaban por este lugar también. David Fuentes, periodista especializado en seguridad, periodista del Universal y buen autor del libro Narcos CDMX. Te agradezco estos minutos con Meganoticias. A ustedes, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y la Fiscalía de Justicia de Ciudad de México...